Vamos a continuar informando y es el momento de enlazarnos nuevamente con Jorge Navarijo. Allá en la zona 2, él nos va a dar información con respecto a los allanamientos, ya que se trata de personas que prácticamente son amenazadas y obligadas inclusive a prostituirse. Adelante Jorge. Así es, don Olmedo, y dando seguimiento a la información que les dimos a conocer en el enlace anterior acerca de los operativos y allanamientos que elementos de la Subdirección de Investigación Criminal se encuentran realizando en tres allanamientos en la zona 2. En este momento hablamos con Jorge Aguilar Chinchilla, quien nos comenta acerca de estos operativos que se están coordinando. ¿Qué tal? Muy buenos días. Esta mañana la Policía Nacional Civil está llevando a cabo tres allanamientos en el sector de la zona 2. Allanamientos en conjunto con el Ministerio Público. Y en este caso la investigación realizada por los agentes de la Unidad contra la Trata de Personas que se está llevando a cabo en el sector de la zona 1, específicamente, también parte de la zona 2, capitalina, en el barrio Moderno, específicamente en la 11 avenida 11-57 y en otras dos casas, se pretende detener personas que estén involucradas en la trata de personas, en el robo, en el asalto y en agresiones, en contra de personas de la comunidad gay, transexual, bisexual, transgénero e intersexual. Es el lugar donde la Policía Nacional Civil está realizando los tres allanamientos en busca de personas que se estaban dedicando a agredir. Al momento, según me han indicado los investigadores, ya se tiene a tres personas identificadas como los presuntos responsables de agredir, de robar, incluso de hacer trata de personas en contra de personas de la comunidad gay, transexual y transgénero. En este momento se están llevando a cabo los allanamientos, personas que se estaban dedicando, hay un tema de investigación aún en este proceso para determinar qué más realizaban estas personas ilícitas. Fue muy difícil ubicar a estas personas, muchas veces se estaban cambiando de nombre, muchas veces se cambiaban de habitación porque viven en distintos sectores del lugar, donde alquilan cuartos y también estas personas al inicio no querían denunciar, hoy ya han denunciado y se han capturado a los presuntos responsables de agredir, de robar e incluso de hacer trata de personas en contra de esas comunidades. Bueno, muchísimas gracias. Esa información que les estamos compartiendo en este momento a través de este reporte, regresamos allá al estudio principal. Jorge, gracias por la información. Estaremos pendientes de mayores datos con relación a estos allanamientos que se efectúan en la zona 2. Y ahora vamos a sala de...